¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a consultant en todo el mundo lo veteran. Lo está petando, casi 10 millones de jugadores en todo el mundo lo han descargado ya en sólo 6 meses. Fantástico argumento e increíbles gráficos 3D, luchas contra jefes gigantes, batallas de PvP y más de 400 campeones para coleccionar y modificar. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta de este juego es la capacidad para coleccionar personajes y sobre todo el nivel de detalle gráfico. Es que mirad esto, es bastante, bastante brutal. Mi favorito es Galek pero es que mirad el detalle de estos campeones, la verdad es que es brutal. El juego tiene una puntuación casi perfecta en la Play Store. entre más de 300.000 comentarios y mirad este roadmap que han publicado, grandes actualizaciones para los próximos 6 meses, entre ellas nueva facción, función de táctil, arena, incluso nuevo jefe de clan, podrás luchar contra tus compañeros de clan. Puedes encontrarme en el juego bajo el nick de Lord Manute, ve a la descripción del vídeo, pincha en el enlace y obtén 50.000 de plata y un campeón épico gratuito como parte del programa de nuevos jugadores para comenzar tu viaje. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, ya estamos aquí de vuelta, no hemos perdido ni un segundo de partida, pero quería intercalarlo de esta manera. Y bueno, vamos a ver qué tal, en este caso Mordekaiser, Jungla, vamos a explicar exactamente... A ver... Vamos a prenderle. Vale, está muerto. Le he tirado prender, chicos, o sea, no os lo vais a creer, pero le he dado a la F para tirarle el ignite, porque no estoy acostumbrado a jugar Mordekaiser, de hecho es que lo he dicho, he dicho, vamos a prenderle y os juro que le he dado a la F. Y bueno, pues en este caso, primera sangre sobre este Warwick, ya no sé lo que digo, sobre este Rengar, es como que había un Warwick antes, pensé que iba a junglar contra un Warwick. Ellos tienen dos smite, llevan maestro y también en top. Bueno, ¿qué está pasando? No lo sé. El caso es que os voy a explicar Mordekaiser y todo lo que hablamos en la guía, ¿vale? Vamos a concentrarnos ya un poco en el tema de la explicación. Necesito ya coger la Q igualmente. Igual no debía haber gastado ahí la... A ver si me da tiempo a no perder el buffo. Lo voy a perder, sí, lo voy a perder. Pero me da igual, como tengo el smite, no pasa absolutamente nada. Lo hablé en la guía y dije, Mordekjungla se puede jugar. Lo que pasa es que el problema que tiene Mordekjungla es que escala muy lento, ¿vale? Entonces, en competitivo, por decirlo de alguna manera, pues de alguna manera se espera buscar algo óptimo, ¿vale? En alto elo se espera buscar algo óptimo y Mordekaiser ahora mismo no es óptimo en la jungla. Esto no quiere decir que en otros elo, como por ejemplo en diamante bajo, platino, en oro, plata, etcétera, podamos aprovecharlo y sacar mucha ventaja porque hay muchas oportunidades. Entonces aquí os traigo un Mordekaiser con mejora glacial que va a estar muy chulo para jugarlo y que, bueno, pues vamos a sacar bastante partido de él, ¿vale? Lo primero es priorizar embufos, ¿vale? Es un Mordekaiser que en principio limpia bastante rápido tema de campamentos. Vamos a buscar aquí, pues evidente... Ah, va a morir. Bueno, entonces no vamos a buscar nada, ¿no? Porque este maestro allí, pues en principio... A ver, no, pues ha puesto Ward. Es que él está a 100 de vida, literalmente. A ver, buenos días. No tengo prender otra vez. ¿Vale? ¿Me voy a matar a Ilaoi? No, me encargo yo de ello. Bueno, pues hemos matado un enemigo aquí. Vamos a controlar la jungla. No tiene el bufo rojo, eso lo estáis viendo. Es el Warwick. Ah, no, que era el Rengar en el jungla. Es que no sé qué está pasando esta partida. Mira, tengo un tío Maestro allí con Smite. Tengo un Rengar con Smite. Tengo un Warwick en midlaner. No sé, es como la partida más rara del mundo. Aquí hay un Rammus paseándose por el medio del mapa. Son todo junglas. ¿Qué está pasando? Llevan dos curar. Esto es la cosa más random que he visto en mi vida. Bueno, Rengar está aquí. Lo acabamos de ver. Sale el cangrejo. Me voy a dueñar de él. Digo, si me hace ya la caderita el cangrejo. Apare, vámonos. Ha estado a punto, ¿eh? Ha estado a punto de esquivarla, ¿eh? Pero bueno, en principio la oportunidad del cangrejo va a ser mía. Vamos a intentar Smitearlo, yo creo. 4-30, perfecto. Y bueno, gankear es completamente imposible. Picuchillos están hechos. Voy a ir a Lobos y empezamos a diseñar un passing de jungla. Pero sinceramente es que, o sea, esta partida... O sea, llevan todos fantasmal. ¿Qué coño están haciendo? Este es el equipo de pleno fantasmal. ¿Una nueva estrategia? ¿O qué coño es esto? No lo sé, pero puede funcionar. Seguro que tienen algo para sorprendernos a lo largo de la partida. Vamos a ir viéndolo. Bueno, yo lo que voy a hacer es explicar el morde jungla, ¿vale? Morde farmea campamentos muy rápido, pero escala más lento que si farmease en línea. Y ese es el motivo por el cual, digamos, que no se juega, ¿vale? Básicamente morde en línea, pilla antes el oro, pilla antes el nivel, etc. Es muy fácil rotar un campamento residual. Es muy fácil dar apoyo desde la línea del medio con morde. Exactamente igual desde la línea del top. Por cierto, ya tengo un muy buen balance de oro. Podría baquear y comprar, la verdad. Ahora mismo es que además me va a venir bastante bien. Porque fijaos que no puedo bankear aquí porque tiene la presión de línea ganada y demás, ¿vale? Consiguen kill en la línea del bot. Eso es genial. Vamos a seguir haciendo los golems. Y bueno, ¿por qué se juega aquí con mejora glacial? En primer lugar, no se tiene por qué jugar con mejora glacial. La runa de mejora glacial es una runa muy guay para la jungla, muy divertida. Y que hace que Mordekaiser, voy a ir a picuchillos primero, que Mordekaiser genere muchísima utilidad, ¿vale? Rengar está taxeando medio ahora, no sé la estrategia que tiene esta gente en mente, la verdad. Pero bueno, ahora lo descubriremos según avance la partida, ¿vale? Entonces, ¿cuándo usamos mejora glacial y cuándo usamos otra runa? Pues yo de entrada os diría de usar electrocutar si vais a jugar a early game, o vais a intentarlo, hacer muchos ganks, etc. O jugar cosecha oscura si vais a jugar a mid o late game. Estos dos están a nivel 4, yo también y Ari está a nivel 5. Podemos intentar algo, no creo que tengan visión aquí. Un corazón sería brutal, ¿vale? Le ha metido el corazón, por lo cual me meto para salir. Puedo flashear, lo que no sé si Warwick tendrá flash, pero en principio si no tiene flash, yo le mataría. Vamos a zonearle solamente. Se mueve muy rápido Warwick, vale, está bien, está bien. Voy a vaquear. Vale, vale, vale. Yo creo que nos vamos. Es que no tengo ahora mismo ítems. Tengo 2k de oro. Sinceramente prefiero comprar y ya empezar a hacer ganks a lo bestia, ¿vale? Entonces, bueno, mejora glacial es una runa que de por sí la activamos. Ya sabéis, con los ataques básicos a campeones hacemos que se ralenticen. Pero la vamos a activar mucho más con objetos pensados para hacer sinergia con la propia runa. Me voy a hacer ahora aquí. La verdad es que no sé qué me voy a hacer. Me estoy pensando. Probablemente voy a hacer esto, ¿vale? Básicamente ocurre lo siguiente. Básicamente, si usamos objetos como el sable pistola, que podríamos usarlo, o también como las sombras gemelas, que lo vamos casi a rusear, lo vamos a pillar de segundo ítem, pues de alguna manera vamos a generar muchísima más utilidad. Bueno, no sé si sabéis cómo funciona esta runa. Básicamente, ralentizar a un campeón con la activa de un objeto, lanza un rayo congelante que hiela el suelo de alrededor. Durante 5 segundos se ralentiza a todas las unidades dentro de un 60%, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a poner visión por aquí. El cangrejo se lo han hecho, evidentemente. Creo que voy a invadir jungla sin... bueno, entiendo que estará todo hecho, pero igualmente para controlar un poco... A ver, los lobos igual no están hechos, va a salir su azul, igual me quedo por aquí... Mira, no está nada hecho, ¿vale? Pues voy a robar por aquí, después ya me voy a ir a mi rojo, ¿vale? Pero primero le voy a robar el azul. Voy a abordarme de smite para ese momento. Entonces vamos a jugar con esto, ¿vale? Vamos a jugar con gankear de esta manera, ralentizando a lo bestia a la hora de entrar en línea. Son ganks completamente imparables, ¿vale? Sale justo el azul. Venga, tenemos el smite en 4.50. Vamos a calcularlo. Está viniendo en la línea del bot. Ah, vale. Vamos a ver cómo hago esto. No lo fallo. Tenemos la gestión de escudo. Sinceramente el PvP no me interesa. A mí lo que me interesa es irme a mi red, ¿vale? Y bueno, pues en este caso dejar a rengar un poquito fuera. Yo ahora mismo voy a mi rojo. Ellos están agrupando en el bot. Igual tengo que ir para allá. Voy a ir para allá por si acaso. Vamos, mi idea sería ir al red en principio. Si van a pelear, parece que van a pelear. No sé, es que es todo súper random. Parece que me dicen, estamos dos contra cuatro. Pero llego con el flash, ¿eh? Les cojo a los tres, creo, ¿eh? Bueno, pues a estos dos. Activamos la pasiva, además. Eh, bueno, no está mal. Ah, mira, justo. Hemos matado uno. Bueno, pues suficiente. A ver si puedo respetar ahora mismo el passing de la jungla. O sea, puedo respetar lo que quiero hacer yo en la jungla. La partida no se descontrola mucho. Pero vamos, el problema es que al no ser una partida estándar, porque están jugando una estrategia extraña de fantasmal, yo no puedo de alguna manera desarrollar la macro que estoy acostumbrado a desarrollar, ¿vale? Con lo cual, me está costando un poco más explicar justo lo que quiero y estar donde quiero, porque me obligan a ir a otros sitios. Pero bueno, igualmente estoy bien. Así que, bueno, vamos a seguir así. Y ahora explico lo del ítem, ¿vale? Pero vamos, lo haremos de segundo ítem. Vamos a concluir esto. Lo primero. Haremos nuestro Blue Size para que no lo quite Rengar. Probablemente buscaré un segundo back. Me gustaría gankear, la verdad, ser más activo en los primeros compases de la partida con Morde, porque es la única manera de sacar, como digo, el potencial que tarda mucho en sacar. Si te quedas a FK farm, no farmeas igual que en línea. Pero es que todas mis líneas están empujadísimas, entonces no puedo gankear absolutamente a nadie. Podría plantearme el gankear otra vez a Ari, como he intentado hacer antes. Y ahora ya no está contra Warwick, ahora está contra Rammus. Y Maestro G, la verdad es que... Mira este. La verdad es que están buscando una estrategia. Tú te quedas conmigo en el Reino de los Manus. ¡Eh! ¡Me lo se lo ha limpiado! ¡Qué crack! Bueno, vamos a ver cómo hago esto. Llegaré. No, es que corre muchísimo, tío, con el bufo del cangrejo. Vale, pues nada. Me he quedado sin la kill. Igualmente me lo he llevado yo el bufo, ¿vale? Así que no está mal. Al estar jugando como una especie de estrategia de fantasmal, lo que está ocurriendo aquí es que pueden rotar súper rápido a todas partes. Y bueno, pues no sé. Es que igual hasta les funciona, ¿eh? En este caso están perdiendo la línea del bot. Vamos a ver. Y bueno, sobre todo ese Rengar no acaba de encontrar su sitio en partida. Voy a ir para acá. Están ahora agrupados los tres. Es como una estrategia de sobreagrupación. Espero que tengan esto guardeado, porque si no les voy a reventar. Vale, vamos a pegarnos dos contra tres. Estamos muy fuertes, ¿eh? Vale. No he dado a nadie con la E, ¿eh? En serio. Vale, voy para aquí. He hecho ahí la gestión de escudo al límite. No he dado a nadie con la E. No me lo puedo creer. Igualmente vamos a empujar esto un poco y me iré a base, ¿vale? Ha salido mal, ha salido mal. Bueno, no pasa nada. Eso es como que buscan la superioridad para tomar objetivos, ¿no? Con, pues, rotando súper rápido y demás. Y la verdad es que, bueno, de alguna manera, pues, les funciona, ¿no? Pero, pero no sé. Bueno, tenemos que ver la manera. Aquí nos endeudamos. Ver la manera de counterear eso. Bueno, en primer lugar, no creo que haya problema. Porque el tema es que si ellos sobreagrupan en una línea, nuestro equipo puede seguir ganando la presión de línea en otro lado, ¿vale? Con lo cual es una estrategia un poquito extraña. Mirad que, además, todos están haciendo botas de movilidad. Con la runa de depredador. ¿Llevan cinco depredadores? Bueno, 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 bueno. Esto no me lo puedo creer, tío. Esto es lo mejor que me puede pasar. Gente que intenta hacer una estrategia creativa en partida. Que dices, no, es que a lo mejor... O sea, yo al principio del vídeo estaba pensando. Cuando a lo mejor me han troleado. Esta gente me ha troleado. Pero, ¿sabes? En plan de, yo qué sé. Pues se han quitado el rol unos a otros. Y han dicho, pues yo me voy troll y me pongo esto troll. Pero no, no. Es que todos llevan depredador. Todos llevan fantasmal. Y todos llevan botas de movilidad. O sea, esto va a ser precioso. Pero, en cualquier caso, lo vamos a conterear. Ya digo, contra estrategias creativas, pues creatividad global. ¿Vale? Ya está. Vuelvo al medio. Yo sigo siendo muy activo con el tema de los banqueos. Tienen visión, evidentemente. Vale, pues voy a hacer simplemente esto. Y luego intentaré tomar un objetivo. El tema de los objetivos, ellos llevan doble smite. Pero yo no suelo fallar smite, ¿vale? Suelo tener bastante buen control de eso. Han conseguido una kill ahí arriba. Y no sé, la verdad es que tengo miedo del mid-game. Voy a por este maestro allí. ¿Debe morir? Eh, polimorfia. ¿Vale? Bueno, polimorfia. ¿Cómo se nota que estoy jugando al huevo, macho? ¿Cómo se nota que estoy jugando a World of Warcraft últimamente? Saca el dedito. Me da igual, te vas al voto. Ramos también ha caído. Y bueno, pues momento para hacer el dragón. En primer lugar, a mí no me interesa pelear. Espérate, tenemos que salvar a Jhin. Vamos para allá. Dejarle en paz. Ahora a ver si puedo hacerme el dragón. Dios santo, los mazazos que meto. No son normales. Oh, ahí muy buen fear. Muy buen fear, sí señor. Joder, es slow, tío. Vale, igualmente sacamos la kill ahí. Está bien. Vamos a empujar esta línea. Fijaos qué partida más extraña nos han planteado. Y nos han hecho hacer. No podemos realizar toma de objetivos. No podemos rotar. Por lo menos estoy pudiendo explicar. Eso sí, lo voy a poder explicar. El Mordekaiser jungla que quería explicar. ¿Vale? Con mejora galancial. Pero bueno, siempre está bien ver una partida diferente. ¿Vale? En la que tienes que actuar de manera diferente. Y no todo es matemático y demás. En cualquier caso, 3-0-3. Aunque ya te digo, en esta partida el KDA da un poco bastante igual. Le vamos a dar un mazo a este maestro allí. Gestión de escudo. Cogemos placa y nos vamos a base. Necesito comprar algo para protegerme de esta gente. Son casi full AD. Me tengo que ir de aquí. Tenían visión. Mierda. Estoy jodido creo, ¿eh? ¿Qué gestión de escudo me acabo de hacer? ¡Quieto de ahí! No vamos a poder. Se van a morir por mi culpa, tío. No voy a poder hacer nada. Bueno, yo me salvé. Pero se han muerto dos por mi culpa. Es que se mueve muy rápido. O sea, esto es súper troll. Pero parece que funciona. Bueno, 11-4. En el momento estamos con prioridad de partida, ¿eh? Pero no me lo puedo creer. Yo va a ser pasarme esto como 3 temporadas. Vamos para allá. Cogemos un poquito más. Bueno, realmente... Podría ir a por las sombras gemelas directamente. Porque mirad, además las sombras gemelas, que es el ítem que yo quiero usar. Por supuesto la toma de objetivos ahí tienden a ganarla ellos. Uy, es Ignite. Yo lo que tengo con las sombras gemelas es que empiezo por la brisa de Ether. Que es un ítem que me da velocidad de movimiento. Entonces justo me entra bien para contener a esta gente que se mueve ultra rápido, ¿vale? Vamos a hacer el bufo rojo. Y ahora vamos a ver cómo empezamos a... O sea, lo que tenemos que hacer nosotros es intentar abusar de la toma de objetivos en cuanto desagrupen de línea. Por tanto, aquí tiene que haber gente ya intentando tomar eso. Vale. Y yo también voy para allá. Ellos estaban defendiendo ahí. Bueno, en principio hemos tirado dos torres. Eso está súper bien. Y venga, vamos para allá. Qué fuerte, tío, ¿eh? Nunca me había pasado esta estrategia, la verdad. No sé, luego miraré a ver si está en algún lado de YouTube o algo. Pero nunca había visto esto. La verdad es que es bonito. Hasta es bonito de ver. Vamos a coger a este tío. Le damos un mazazo. Le hemos traído aquí. Dice, ¿qué está pasando? Me he salido de los picuchillos. Está flipando. Hola, Clef. Yo tengo mucho daño ahora mismo, ¿eh? Tengo bastante daño. Y aparte, bueno, es que el tema es... Bueno, en la jungla... Espera, hasta que no tenga la E yo no me meto en problemas. Ahora sí me meto en problemas. Ahora han puesto un trinque, te entiendo. Vale, tengo el mundo de los manutes. Vale, le voy a meter a Clef. Dejo a mi equipo con ellos. Yo gestiono el escudo, le saco de la montura. Y bueno, en principio este Kler es mío. No se va a poder escapar. Ha muerto un enemigo, además, por la superioridad de mi equipo. Un momento para hacerle heraldo. Yo sigo trabajando objetivos, ¿vale? Lo único que espero de esta partida... Es una partida que va a acabar muy rápido. Y lo único que espero es llegar a completar el ítem de Someros Gemelas para enseñarlo, ¿vale? Y que veáis la utilidad del ítem a la hora de gankear. Pero claro, es que esta partida está siendo tan caos que realmente no es una partida convencional para enseñar un gankeo, ¿no? Pero bueno, da igual. En cualquier caso, buscamos esto que va a ser un track clave. Este Warwick ha de flashear. No pasa nada. ¡Qué troleada nos acaban de hacer! Digna de YouTube, ¿eh? Digna de subir este vídeo a YouTube. 100% lo voy a subir. Así que nada. ¡Lulu me ha quitado! No me lo puedo creer. ¡He fallado el smite! ¡He fallado el smite! Vale. No pasa nada. Seguimos controlando la fórmula. De alguna manera, le sacamos nivel a todos, ¿no? A casi todos. A todos, a todos. El que está peor es el Rammus ese. Está un poquito de lado, la verdad. Bueno, se puede decir que no les ha funcionado mucho la estrategia. Importantísimo priorizar en velocidad de movimiento con Mordekaiser. Las runas que estoy llevando, aparte de mejora glacial, una de ellas es la del calzado mágico. Iba a decir botas de no sé qué, pero no se llama. Calzado mágico, como acabo de comprobar. ¿Vale? Así que, ya sabéis, poneros calzado mágico con Mordekaiser la jungla para moeros muy rápido y en cuanto podáis hacer algo de velocidad de movimiento. En este caso, la brisa de Ether, que nos va a dar pie. Voy a hacerme los picuchillos. Nos va a dar pie, pues, a... rápidamente, pues, poder movernos de un lado para otro y demás. ¿Vale? Así que, venga. Vamos allá. Mazazo al picuchillo. Smiteo. Me da igual gastar smite. Ya voy bastante fuerte. Vamos a baquear. Vamos a comprar el ítem para que veáis cómo se usa y cómo se activa la runa de mejora glacial de una manera conveniente. Me va a dar para hacer otra vara de estas. A pesar de que no tengo oro, pero llevo mercado del futuro. Traer las runas importantes en uno de los posibles Mordekaiser's jungla. Y, bueno, aún así, ya veis que la estrategia, pues, no les ha salido muy bien, sinceramente. O sea, ha habido un momento que ha sido como caos y en ese momento sí podían haber sacado partido. Pero han descuidado bastante el tema de las líneas. Y, bueno, al final, pues, yo que sé, no tiene ningún teleport, que es algo súper importante. Nosotros sí. Estamos agrupando al final mejor. Ellos han empezado agrupando mejor, pero al final nosotros estamos agrupando mejor. Y, bueno, pues, este es el resultado, ¿no? Vamos a ver si el equipo vaquea. Más que nada, porque yo creo que podríamos intentar acabar ya la partida, pero me gustaría enseñar a usar el... A usar el ítem sombras gemelas y que veáis el efecto y todo eso, ¿vale? Así que, venga, vamos a hacer esto. Tapete. Voy a hacer los lobos. Tenemos el heraldo, por eso digo, es que ahora mismo les matamos. Hacemos una agrupación con el heraldo. Y acabamos partida. Sería la partida más rápida del oeste. Bueno, realmente no. Se podría haber rendido al quince. Vale, voy a hacer aquí el engage. El dedo en el número tres para activar. Realmente no sé si vale. Lo va a hacer Jim. Pues lo tiro yo. Mirad, mirad cómo se quedan congelados, ¿vale? Oh, buena R por parte de Warwick. Saco a Rammus. Fíjate cómo ha sacado a Rammus. ¡Qué maravilla! Buenos días. A ver, ¿cómo hacemos esto? Vale. No, no me lo puedo creer. Ha usado la Q cuando yo he tirado mi R, con lo cual no he llegado a poder usarla. Una lástima, porque ahí me voy a hacer un outplay bastante bueno. Bueno, no hemos llegado a sacar el heraldo. Vamos a decirle al equipo que va a qué. Vamos a pinguear que queremos hacer el dragón. Vale, antes de acabar la partida. Y os siguen teniendo, de alguna manera, creo que quieren ganar todavía. Creen que pueden hacer algo con esa composición troll que nos han sacado. Pero ya veis, ¿eh? Cinco fantasmal. Cinco depredador. Bueno, no son suscriptores, ¿eh? Por si alguien piensa que tal. No, no son suscriptores. Es gente random que nos ha tocado. Cinco fantasmales. Cinco depredadores. Cinco botas de movilidad, tío. Se vuelven muy rápido, pero no valen para nada más. Vamos a salir por acá. Tenemos inhibidor. La partida está controladísima. Eso hay que reconocerlo. Y bueno. Habéis visto por lo menos cómo se ha aplicado el ítem, ¿vale? Para congelar. Bueno, pues en una partida normal, eso lo haríamos a la hora de gankear o de crear una superioridad en línea. Solamente con eso, pues ya sacaríamos bastante partido. Esta gente sigue peleando. Ha salido favorable. Aquí Jin podría coger el bufo rojo, ya que yo creo que le podríamos dar prioridad. No sé cómo va, la verdad, este Jin. 9-2-4. Yo creo que sí que es merecedor. O sea, yo voy 5-1-6. Estoy jugando bastante bien también. Pero vamos que, lo que sé, él es el carry. Yo creo que lo aprovecharía mejor el bufo rojo, ¿vale? Vamos a smitear esto. Y tengo que sacar a Herald en alguna parte. Lo voy a sacar en la torre del bot. Y me voy a ir con él, ¿vale? Intentando hacer alguna jugada que pueda ser bonita y demás. Ya que la partida estratégicamente, en este caso, no tiene ningún valor, ¿vale? Porque nos han sacado una composición que no es convencional. O sea, es normal que en los bajos, medios y demás te alejes un poquito del meta, ¿vale? Pero no tanto como esta gente. Entonces, pues, no puedes explicar de alguna manera todo lo que quieres, ¿vale? Desde el punto de vista estratégico. Vamos a tirar la torre, lo primero. Ese Warwick ha saltado un poco de lado. No pasa nada. Un básico mazazo. Vale, ahí le matamos. Se lo ha llevado Jin. Y bueno, pues, yo sigo aquí. Si Rengar intenta matar a mi querido Heraldo, le voy a estallar. Yo voy a seguir trabajando con el Heraldo. Se han rendido ya. No pueden con esto. Muy buena composición, tronos. Nos hemos reído mucho, pero absolutamente nada que hacer. Espero que os haya gustado el Morte de Jungla con Mejora Glacial. Lo traeré en una partida de Alto Elo. Diamante para arriba. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.